Te voy a hablar sobre 12 buenos hábitos para que combatas el cansancio en tu trabajo como niñera profesional. Si eres nueva en el canal, bienvenida, soy niñera profesional por temporadas y aunque ahora mismo no estoy trabajando porque acabo de tener un bebé del que cuido todos los días y me encanta, antes de quedarme embarazada una de las cosas que acusaba muchísimo en mi trabajo era el cansancio. Yo hacía con muchísimo gusto jornadas de 12 horas e incluso llegué a hacer algún día jornadas de 16 horas cuidando de una niña y había días en que el cansancio me podía. Entonces yo desarrollé una serie de estrategias de las que te voy a hablar ahora mismo para poder dar el 100% de mí cada día en el trabajo. Si eres niñera sabrás que tenemos días súper exigentes, que las dinámicas son rápidas, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y que tenemos que ser capaces de estar al quite en todo momento. Por ejemplo, yo ahora mismo como soy mamá de mi propio bebé, pues básicamente hago lo que me da la gana. Que me quiero tomar un descanso, que me lo tomo. Es verdad que el bebé siempre está ahí, tienes que atenderle, pero bueno, lo que quiero decir es que cuando trabajas como niñera profesional no puedes decir ahora me tomo un descanso y si el bebé se queja, ¿qué más da? Yo necesito mi descanso ahora mismo o necesito ir al baño y me da igual que se queje, ¿no? Tienes que ser más responsable que siendo mamá incluso. Y pues bueno, las necesidades de los niños básicamente se anteponen a las tuyas. ¿Qué consecuencia inmediata tiene esto? Que vas a terminar destrozada si no te cuidas a ti misma. Entonces yo te recomiendo que crees un hábito, sea por las mañanas, sea al finalizar tu jornada, en el que recargues pilas, te regales un ratito, estés contigo misma escuchando el silencio y bueno, pues eso, ¿no? Que te cuides a ti misma. Vamos a ver esos 12 hábitos. Lo primero que te recomiendo es que crees el hábito de que cada vez que empieces en un trabajo seas paciente contigo misma, que te des tiempo. Las primeras semanas trabajando como niñera en una nueva casa pueden ser muy desafiantes porque todo es absolutamente nuevo y ya he mencionado alguna vez en el canal que el cerebro necesita aproximadamente dos semanas para hacerse a nuevas rutinas, a nuevos ambientes, nuevos medios en el que estar, ¿no? Entonces date tiempo, sé paciente, respira hondo, hazte con tu libreta del primer día en el que la madre te contestó a todo, en fin, que te des a ti misma tiempo para ajustarte a tus nuevas rutinas. Recuerda que la adaptación al trabajo de niñera es un proceso gradual y que si te cuidas a ti misma, con el tiempo, paciencia y experiencia, te sentirás más cómoda en tu rol como niñera. Vamos con el segundo hábito que te recomiendo. Medita por las mañanas. Sí, yo lo sé que muchas de vosotras vais a pensar, uff, otra persona que recomienda meditar. De verdad, sentarte un ratito en silencio a nada más que escucharte la respiración mientras se te vienen distintos pensamientos y vas un poco como poniéndolos en orden en tu cabeza, ¿vale? Con los ojos cerrados, sin ver nada más que a ti misma por dentro, digamos. Es que te va a ayudar. Te va a ayudar muchísimo a relajarte, a organizar tus pensamientos y a empezar el día con muchísima más claridad, con muchísima más energía, con mucha más paz mental, ¿vale? Para afrontar todo ese estrés que te van a traer los niños, ¿vale? Que puede ser estrés bueno, pero no deja de ser estrés. Entonces, si tú por la mañana reseteas y haces mmm, empiezo mi día, me organizo mentalmente y vamos al toro, te darás cuenta que al haber reducido tu nivel de estrés vas a tener una mayor capacidad de gestión del estrés que te va a venir, digamos que un mayor enfoque, mayor concentración en tu día a día. ¿Cuáles serían algunos beneficios directos de meditar por las mañanas antes de empezar a trabajar? Bueno, pues vas a ver reducido tu estrés, vas a notar que tienes un mayor enfoque y mayor concentración, simplemente porque vas a tener mayor capacidad de concentración en el presente, ¿vale? Vas a ser capaz de decir si luego el niño tiene fútbol, ahora tengo que preparar las zapatillas, si la camiseta de por la noche estaba en la lavadora, se habrá quedado ya en la secadora o estar atendida, tengo que cogerla, tengo que organizar la mochila... Todo eso en vez de estresarte, en vez de hacerlo como se me olvida, no me da la vida, estrés, vas a decir en tu cabeza se va a armar un puzle porque tú estás centrada en ti misma y todo te va a salir bien. Y si no te sale bien, como has meditado, serás capaz de sobrellevar mucho mejor que no te haya salido bien. Así que medita. De todas maneras, siendo realistas, yo soy consciente que meditar es una de esas cosas que dices ¡ay sí, un día lo hago y qué bien me he sentido! Porque a mí me pasa. Y cuando yo trabajo como niñera profesional es una de las cosas que hay algunos días que hago, pero hay otros días que no. Y no pasa absolutamente nada, simplemente lo hago cuando noto que lo necesito de verdad. E incluso esos días en que lo necesito de verdad, pero me da una preza que me muero porque en el fondo meditar pues cuesta. ¿Por qué cuesta? Pues bueno, pues la realidad es que luego el día me va peor, pero no pasa nada. Escarmiento y a la mañana siguiente quizá medite. Lo que quiero decir es que esto simplemente es un consejo de una de las cosas que puedes hacer. Tercer hábito que podrías poner en tu vida como niñera. Levántate un ratito antes o dedica un ratito por las noches cuando termines tu jornada y sal a hacer ejercicio. O quédate en la habitación a hacer ejercicio, que también hay ejercicios que podemos hacer en la habitación. Hacer ejercicio es otra de las cosas que a mí personalmente me da mucha pereza, pero que cuando me sobrepongo a mí misma y lo hago, luego noto curiosamente como que tengo muchísima más energía, ¿vale? Es curioso porque dices estoy cansada, no me apetece hacer deporte, me voy a cansar más. No, 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 no. No te vas a cansar más. Si te obligas a ti misma a hacer deporte, vas a ver que vas a tener muchísima energía después. Es un tema de hormonas en el cerebro, pero de verdad, es que vas a estar feliz, descansada curiosamente, vas a tener muchísima más energía, los niños te lo van a notar, los padres te lo van a notar, tú te vas a sentir como pam, 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 me como el día, soy una súper nanny. Otro muy buen hábito, llevar un diario con las razones por las que quieres ser nanny profesional y además poner todas las mañanas unas tres cosas, yo suelo poner cinco, por las que estás agradecido en la vida, ya no solo en tu trabajo como niñera profesional, sino agradecido con la vida, ¿vale? Eso va a hacer que tú empieces el día con muy buen humor y te lo va a notar todo el mundo, vas a tener muchísima mejor predisposición a todas las cosas que vayan pasando a lo largo del día, vas a estar más contenta y agradecida, y es que el agradecimiento es mágico. Este es uno de los hábitos que yo sí que hago cada día, al principio lo hacía en mi diario y lo escribía directamente, pero ahora ya no lo necesito, porque es algo que he integrado en mi ser, y entonces yo me despierto por la mañana y sin querer empiezo a ver cosas por las que estoy agradecida. Y es muy curioso y muy bonito, porque tú te puedes despertar como con el humor más, como estar más alicaída, más como que no te apetece ese día estar despierta, o yo qué sé cómo decirlo, y empiezas a pensar, ay, pues qué suerte tengo de esto, qué suerte tengo por lo otro, cómo me gusta esto, qué agradecida estoy. Inmediatamente es que se te estira el cuerpo, eres más alta, la vida es más bonita, todo es mejor, y la vida es preciosa. ¿Veis? Si es que me salen mariposas por la cabeza. Bueno, y la primera parte de este hábito que había dicho de escribir las razones por las que quieres trabajar como niñera, simplemente tiene que ver con que si todas las mañanas te lo recuerdas a ti misma, lo que estás haciendo es ponerte una trampa a ti misma, ¿vale? Te estás recordando cada día por qué estás comprometida con ese trabajo que hay días que se te hace un poquito más cuesta arriba porque estás cansada últimamente, pero que tú tienes ahí ese recordatorio, que todas las mañanas lo lees y lo vuelves a escribir, de por qué quieres estar ahí, de por qué te has comprometido con este trabajo y te va a ayudar a estar como más satisfecha y mucho más motivada. Llegado este momento tengo que pedirte que si te está gustando lo que te estoy contando, por favor le des a me gusta para ayudarme con el algoritmo de YouTube para llegar a más niñeras que puedan necesitar esta información. Si te quieres suscribir, somos una comunidad de niñeras, todas las semanas procuro subir un vídeo dando distintos consejos muy enfocados en niñera, niñera profesionales, y si quieres ver más vídeos sobre el tema, te dejo en la descripción un link con una lista de vídeos sobre cómo ser niñera profesional. Otro buen hábito como niñera profesional es estar siempre súper bien organizada, sea a base de calendarios, de agendas, de listas de tareas, planificar actividades con anticipación para los niños. Si tú todas las mañanas repasas la planificación del día que tienes por delante, vas a ver que te va a ser muchísimo más sencillo permanecer tranquila en los momentos de estrés. Y por tanto, como consecuencia directa, vas a llegar a tu final de jornada bastante más descansada. Cansada, pero descansada. Otro buen hábito, beber agua con frecuencia. Si tú en tu trabajo de repente empiezas a notar como que te falta energía, que tienes como fatiga, un poquito de mareo, tal, piensa a ver, ¿hace mucho que no bebo agua? Ah, pues sí, tomé agua allí en la mañana, tal. No, 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 necesito beber agua ya porque mi cerebro está deshidratado, literalmente es que estoy con este mareo porque no estoy bebiendo agua, ¿vale? Acuérdate siempre de estar bebiendo agua constantemente y de ofrecerle a los niños agua. Date cuenta de que el agua es esencial para que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen bien. Séptimo hábito, que tiene que ver con el anterior que habíamos dicho beber agua. Ahora es comer y tomar snacks a lo largo del día, ¿vale? Puede ser que de repente te notes cansada, que de repente te notes sin energía y digas, sí, sí que he bebido agua, pero sigo sin energía, ¿qué me pasa? Pues te pasa que tu cerebro necesita glucosa. Tienes que tomar un snack. ¿Y cómo puedes ponerte fácil a ti misma este hábito? Llevando en tu bolsa siempre varios snacks de los que puedas tirar. Plátanos, bolsitas que venden en los supermercados, de snacks saludables que puedes abrir en cualquier momento pero que no caducan. Bueno, lo que a ti te apetezca. Frutos secos, en fin. Octavo hábito. Respira, ¿vale? Parece como muy obvio, pero muchas veces cuando estamos en situaciones de estrés nos olvidamos de respirar. O, de hecho, si nos fijamos en cómo estamos respirando, nos daremos cuenta de que lo estamos haciendo de una manera muy superficial. Esa respiración superficial hace que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no reciba todo el oxígeno que necesitaría, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar un segundo. Aunque estén los niños delante, no pasa nada. Yo puedo hacerlo mientras cuido de los niños, decir, no estoy respirando, ¿ok? Vale, y así voy a conseguir que llegue mucho más oxígeno a mi cerebro y con ello voy a poder pensar con más claridad y remediablemente. Al final del día voy a estar más descansada porque todas mis células, todas las células de mi cuerpo han ido recibiendo el oxígeno que necesitaban para funcionar y lo han hecho adecuadamente. Entonces estoy descansada. Siguiente hábito. Tomarte descansos cuando los niños se estén echando la siesta. Este es un hábito que a mí me costó mucho trabajo integrar en mi vida porque al principio, por ejemplo, cuando estaba en Australia, cuando las gemelas se iban a echarse la siesta, para mí era momento de decir vale, este es el momento de ser productiva, tengo que comer, tengo que recoger aquello, tengo que preparar la bolsa de después. ¿Qué pasa? Que cuando terminaba el tiempo de siesta de las bebés e iba a cogerlas, estaba absolutamente muerta de cansancio. Es que no regía, no me funcionaba la cabeza. Tuve que aprender que el momento en el que los niños están echándose la siesta es el momento en el que yo debo de irme a mi habitación, a mi zona de la casa y descansar, tomarme un respiro. ¿Y por qué no me tomo el descanso en el salón donde está toda la familia? Porque en el salón donde está toda la familia la madre también pasa el tiempo y puede verme sin hacer nada y decirme ¿te importa hacer esto? O simplemente que quede como mala imagen, ¿no? No, yo me di cuenta de que cuando me quedaba en el salón de la familia siempre me mandaban tareas adicionales, ¿no? O simplemente yo me sentía incómoda cuando la madre llegaba. Pues empecé a irme a mi zona y en el momento en el que lo hice empecé a descansar, empecé a comer mejor, a comer despacio, lento, sin la presión de tener que seguir haciendo cosas porque me siguen pagando, ¿no? No, me siguen pagando, pero es que en cualquier otro trabajo cuando estoy trabajando hago descansos pagados. Bueno, pues aquí lo mismo. Otro hábito que puedes incluir en tu rutina diaria. Al finalizar la jornada prepararte una infusión, sentarte en el sofá o en la silla de tu habitación, lo que sea, y relajarte un ratito. Sin mirar el móvil, sin hacer absolutamente nada. Bueno, quizá puedes leer un ratito para distraer la mente, pero simplemente tomarte 15-20 minutitos para tomarte una infusión relajadamente, pausadamente, calidad. Penúltimo hábito. Duerme todas las horas que necesites y al ser posible acuéstate siempre a la misma hora. Trabajar como niñera puede ser físicamente agotador, así que es esencial que recuperes el funcionamiento de tu cuerpo, el funcionamiento mental por la noche, ¿vale? Si tú dices, no, yo estoy haciendo otro proyecto y entonces me quedo por la noche despierta y al día siguiente solamente he dormido tres horas y tengo todo el día por delante, es que vas a estar machacada, es que me estreso solo de pensarlo. Yo lo he hecho alguna vez y al día siguiente estaba deseando que se acabase el día. Así que bueno. Y último hábito, en tus días libres, desconecta. Te recomiendo que marques límites con la familia, que en los días en los que descansas procures no verles, procures no interactuar con los niños. Si te los cruzas por la casa, bueno, pues diles un hola y adiós, pero no te pongas a jugar con ellos, ¿vale? Aunque estén los padres delante, marca tus límites, vete a descansar o sal de la casa y queda con amigos y familiares. Es verdad que en estos trabajos muchas veces estamos fuera de nuestra ciudad, fuera de ámbito familiar, ¿no? Y entonces, pues quizá no conoces a nadie. Yo muchas veces lo que hacía, por ejemplo, la última vez que estuve en Londres, pues me iba a una cafetería a mirar pasar a gente, a ver cómo pasaba la gente, a ver cómo iban vestidos, porque Londres es muy curioso, y bueno, pues a despejarme de esa manera, ¿no? Para no pensar en el trabajo, pero tampoco quedarme en la casa, porque yo necesitaba cambiar, cambiar de aires y ver otras cosas. También te recomendaría que si con los niños vas a un parque, intentes mirar qué otras niñeras posibles hay. Yo en Londres conocía una niñera, Emma, era danesa, majísima. Hicimos muy buenas migas y todas las mañanas quedábamos a la misma hora las dos para dar una vuelta alrededor del estanque que hay en el parque de Londres, que los niños jugasen juntos, porque así nosotras charlábamos un rato y bueno, pues si localizas a niñeras con las que después puedas quedar en el fin de semana, aunque no tengas a tus amigos de toda la vida en esa ciudad, sí que te puede ayudar mucho a desconectar. Y nada más por hoy, si te ha gustado el vídeo, por favor, de nuevo, le puedes dar a me gusta y te puedes suscribir y aquí estamos. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima.